¿Cómo andan? ¿Con ganas? Sí. 19, somos 19. ¿Cuál es la gente? Si falta gente, pues mi cuarto. Sí, vamos a empezar. El que no vino, si viene... Se puede ir a su mano. Yo voy a jugar con él. ¿Está más cerca? No, esto puede enchufar la carne. Bueno, se lo pierden. Se lo pierden, es lo mismo. Igual capaz solo hace su mano. Bueno, nos vamos a ir presentando. Estamos acá para ustedes. Mi nombre es Sofía. Bueno, quieren presentarse. Dale, dale. Ulises. Georgina. Graciela. Joana. Y Jasmine. Bien, nosotras venimos de los cuatro. Somos capacitadoras de taller. Trabajamos para la fundación del banco. Damos talleres, así como este, alrededor de todo el país. Hace más de cinco años. Para mucha gente, por suerte. Este es el taller de cuentas sanas y seguras. Además de este taller, hay otros talleres, que es para jóvenes. Otro es para familias. Después hay otro para emprendedores y otro para organizaciones. Hay mucha gente que recibe estos talleres, por suerte, hace mucho tiempo. Nosotras nos encanta estar acá y darlos, compartir saberes, porque eso se trata de esto. Es un taller participativo en el taller participativo en el que compartimos saberes y experiencias y vemos de qué forma hacemos las cosas, de qué forma sería bueno hacerlas, de qué forma no y demás. Vamos a jugar un rato y divertirnos. Vamos a jugar un rato y divertirnos. ¿Sí? Y nos van a solucionar algunos pequeños problemitas? Que tenemos todos iguales, todos. Y vamos a intentar, les vamos a pasar ahora una hojita donde tendrían que ponernos su nombre, su apellido, DNI y firma. Sí, esta es la hojita que nosotros utilizamos para, que es como una autorización de imagen, ¿sí? Porque vamos a sacar fotos. Ningún primer plano, ningún nada. Es más que nada porque, como dijo Sofi, los talleres que estamos dando son talleres que se dedican en forma gratuita y necesitamos que mucha gente se entere de estos talleres y quieran participar. Entonces, esto es para pedir permiso para sacar la foto. Y si lo hacen con letra clara, después les vamos a poder hacer el certificado al finalizar el tallero. Así que si lo tienen con letra clara, vamos a entender lo que dicen. Si no, vamos a preguntar. ¿Sí? Y después, ya que estoy agregando, quienes quieran, quienes se animen, no somos igual, estar evaluando un poquitito de atrás, vamos a necesitar a dos o tres participantes que se animen a salir en un video para las redes. Pero bueno, vamos a ir viendo. Si todos quieren participar, buenísimo. Si no, vamos a ir viendo a partir de las ganas que tengan. Si después no quiero, yo lo diría es que salgan también. Para que nada, seguramente vamos a hablar un poquitito ahora de las redes sociales y un poquito de internet y todo lo que nos lleva. Entonces, nada, que sean partícipes de esto también. Así que vamos llegando a poquito. Tenemos dos minutitos. Y aclarar algo más. Ah, ¿con la misma hoja? Con la misma hoja que va pasando uno abajo del otro. Que no vamos simplemente a pararnos todos nosotros y todas nosotras acá adelante a hablarles. Sino que la idea es que sea algo bien interactivo. Por eso también tienen un material que ahora, compañeros, le van a contar bien de qué se trata. Y todo eso con eso. Así que ya, bueno. Sí, bueno. Buen pie. Dentro de la bolsa tienen este cuadernillo, que es el que nos va a dar letras, digamos. El que vamos, por el que vamos a ir trabajando a lo largo de todo el taller. Después tienen un cuadrito, ¿me permiten? Tiene un cuadrito que es el suplante de notas. Todo lo que está en esa bolsa es para ustedes. Se lo pueden llevar. Ustedes por si quieren tomar nota, anotar. Lo mismo acá. Ustedes pueden anotar, escribir, lo que sea. Y la bilome. Creo que también tiene un diploma. Ahora igual vamos a completarlo. Se lo vamos a dar. Si la bilome no funciona, hagan así. Porque es lo que tiene una cerita. Hay que hacer así un poco y ya funciona. Hay que hacer un poquito de... Hay que hacer un poquito. Hay que hacer un poquito. Si la bolsa leamos así, tienen otra bilome también. Bien, bien. Aparte, le llevan dos bilones. La abundancia y el bilome. Bueno, para empezar, ¿qué le digo? Bueno, pasamos una pregunta. Pasamos una pregunta. Bueno, pasas, no sé directamente la finanza, sino un poco de infancia. ¿Te recuerden a qué jugaban de chicos? ¿Qué les gustaba jugar? La mancha. La mancha. Al cielo. Al cielo. Al cielo. Al cielo. ¿Qué más? A rayuela. A rayuela. A rayuela. Al fútbol. A la bolita. A las piedras. A la tabla escondida. A la tabla. A la tabla. A regalar una medalla. A la bolita. A la tabla. Se crea. A la tabla. 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 Todavía no se vota. Va a ir atrás y después te va a llevar a vos. Y así. A las señoras. 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 Armabas una mesa. Jugabas a la barroqueneta. La estaba de chistar tu mamá. Al barrilete. Mi papá lo sacía. A patinar también. Eso y eso les he preguntado. Tienen hijos, nietos. ¿A qué juegan sus nietos? Miran dos nietos. Mis nietos tienen ya. Y ahora mía que es bellísimo. Ay, mía que linda. A la computadora. ¿A qué juegan? A la computadora. A la tablet. A la tablet. A la tablet. Sí. Sí. Al fútbol. Sí. Al fútbol. Sí. Bien, ahí me gustó. Yo no puedo jugar. No me saben la juega. Bueno, claro. A la pila. Está federada. A la pila. A la pila. Sus nietos. ¿Cuántos también? Ah, nietos, sí. ¿Cuántos son grandes? Claro, bueno, tú vi nietos. Son chiquitos. Todos jugaban alguna vez. ¿A qué jugaban? Cuando eran chicos, ¿no? Y la nena hace lo mismo que la madre. Y hace ser firmado también. Bueno, por lo menos. Si a Juan les sea uno que el señor. ¿Quién más jugaba para el celuco? ¿No? Hay como un cambio, ¿no? De lo que jugaban ustedes a lo que se juega ahora. Nos mataron por los teléfonos. Es menos creativo. Es menos creativo. Sí, puede ser. Es distinto. Es verdad que es distinto. Pero no podemos decir que uno es mucho mejor que el otro, ¿no? Yo creo que por algo existen hermosamente los vínculos, que son como para poder tener un poco de las dos cosas, ¿no? Que ustedes les enseñen a sus nietos, a sus nietos, a quienes sean, la forma en que ustedes jugaban a estar un poco en el aire libre. Para poder tener mucho poco. A ver qué cositas de venistas. Antes de los juegos había más libres de... Antes era como que con un palito y la presita se armaban... Las tortas con el barro... Bueno, claro, se hacía... Igual la hora también, Juan, yo cuando voy a la playa veo, haciendo caminillitos. Está bien eso. Por eso. Yo creo que lo increíble es que ustedes puedan pasarle su experiencia y mostrarle la forma en la que ustedes jugaban y que salgan un poco al verde y que se conecten con la naturaleza y que hagan cosas más naturales. Claro. Y que ellos nos enseñen un poco sobre esta nueva tecnología y que todo avance, que también está bueno. También es enriquecedor, el avance de la tecnología. Ellos igual saben. Saben informática. ¿Saben informática? Increíble. Digan que sí. La culpa la tienen. La culpa es la culpa. Bueno, pero vieron que tu nieto agarra el teléfono, tiene tres años y sabe perfectamente para dónde tiene que vivir. Es como que viene con el saber, ¿no? Bueno. Te quedaste la base. Esa lección entre los nativos digitales y los migrantes. Quedamos un mini paréntesis. ¿Todo el mundo firmó acá? ¿Y acá no? Ya va llegando. Está ahí. Ah, está ahí dando vueltas. ¿Lo pasaron? Sí, yo lo pasé. Sí. Antes jugábamos a la escondida. Sí. Ahora también, pero diferente. O los esconden para hacer algún mal. No, usted es segura que también haces travesuras. No se hagan los angelitos. No ir a cruzando. Nadie. Todos los niños hacemos travesuras. Antes se lo miraron a los bandazos y después también. Ahora no se puede hacer porque te discriminen. Ahora te dicen que eso es... Bueno, lo que vamos a estar haciendo en este taller es un poco esto que se preguntaba Ulises. Es un poco poder aprender sobre ciertas cuestiones de la modernidad que tienen que ver con la tecnología que tienen que ver con nuevas formas de cobrar nuevas formas de hacer las cosas, ¿no? Por suerte todo va cambiando, digamos porque eso es entrepecedor y vamos creciendo y vamos aprendiendo y está buenísimo este compartir de saberes entre ustedes a sus nietos y de sus nietos a ustedes y bueno, ahora entre ustedes a nosotros y nosotros a ustedes. La idea es ir viendo con qué situaciones se identifican más. Quiero tres voluntarios para que lean. Página 6 del cuadernillo. Vamos a arrancar. El cuadernillo es este verde que está dentro de la bolsa blanca. ¿Por qué ahí está? Ese mismo. Página 6. Sí. ¿Vos querés leer? Bien. Ahí tenemos a... Yo no tengo algo a la bolsa. ¿No te dimos esta bolsa? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. De esta. De esta. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Sí, bueno. Sí, bueno. Muy largo. Ay, ¿cómo es tu nombre? Yolanda. Yolanda se ofreció a leer a Amanda. Igual hay tres textos, así que no se peleen. Bien para todas. Vamos a ver, Amanda. Cada uno a su manera. Amanda cobre sus saberes y las orillas y además tiene otra fuente de ingresos. Alquila el departamento que heredó de sus partes. Sus inquilinos... Que lo lea. Bueno, gracias. Sus inquilinos son una pareja muy agradable con una nena chica. Amanda, es viuda, tiene dos hijos que viven en otra provincia y le gustaría tener más cerca a sus tres nietos. Después de jubilarse, empezó a dedicar más tiempo a su gran afición, la cultura. Sus amigos se sorprendieron un poco porque no sabían que podía pintar unos cuadros tan buenos. Amanda es muy ordenada con sus cuentas. Como no le gusta gastar más de lo que tiene, se acostumbró a registrar sus gastos en una notadora. Los clasifica en gastos fijos, variables y optos fijos y saben muy bien dónde tiene que recortar cuando es necesario. Aunque la plata no le sobra, viene en el banco un pequeño monto de dinero por si pasa algo inesperado. Buenísimo. Muchas gracias. ¿Alguien quiere ver a Mariano? Bueno, yo... Ahí se ofreció... ¿Cómo es tu nombre? Mario. Vos cómete a Félix. Félix, la que viene después. Mario, que viene a Félix. Bueno, Mariano es un hombre muy querido por sus amigos porque siempre tiene una sonrisa para todo el mundo. Bueno, al menos fuera de su casa. Mirta, su mujer, dice que desde que se subió está un poquito insoportable. No sabe qué hacer con tanto tiempo libre porque su única afición es fútbol o televisión. Después de haber trabajado muchos años, los dos cobran sus saberes jubilatorios y tienen algo de plata ahorrada. Pero Mariano está muy preocupado por el futuro. Tiene intención de vivir hasta los 110 años y teme que el dinero se le termine antes. Solo está dispuesto a gastar en cosas muy necesarias. El problema es que su mujer y él no entienden lo mismo por cosas necesarias. Sus cinco hijos piensan que su padre se ha vuelto muy tacaño por la edad. Como le obsesiona por tejer su dinero, Mariano compró una caja fuerte muy moderna para sus ahorros. La tiene en casa bajo un montón de pasadas. Muchas gracias, Mariano. ¿Qué? ¿Cómo es que él era feliz? ¿Cómo es su nombre? Teresa. ¿Qué él era feliz? Cada uno a su manera. Él se cumplirá hace tres años y le gusta mucho tejer, leer y tejer. Es capaz de tejer una ropa muy linda y todos sus amigos tienen algunos que no han hecho un precio. En realidad, hay algo que a Feli le gusta casi más que tejer. Y es de compra. Aunque el monto que cobra por las mujeres no es demasiado. Tiene un don especial para enterarse de todas las ofertas de cuentos y tarifas especiales que hay para personas mayores. Sus amigos no logran entenderlo, pero es una artista para conseguir que la plata le rinda la base. Incluso es capaz de ahorrar cuando tiene un buen motivo. Por ejemplo, juntó bastante plata para hacerle a su nieta un lindo regalo cuando cumplió a los 15. Su hija quiere que abra un depósito y le ahorra un poco. Feli piensa que su hija tiene razón, pero también cree que ya trabajó demasiado en la vida y que ahora es el momento de hacerlo bien. Muy bien. Muchas gracias por leer. Vamos a hacer un aplauso. un aplauso como marcador. Bueno, acá tenemos nuestros tres personajes que nos van a acompañar en el taller. Se sintieron identificados, identificadas por alguno, por alguna. Díganos que... Es la que ahorra que tiene miedo cuando sea vieja con tener... ¿Quién era esa? ¿Te acordabas? ¿La primera o la mamanda? El señor Mariano. Mariano. Mariano, ¿qué hacía? Ahora... Ahora la expresión. Lo tenía igualdad. Con 210 años. ¿Con qué más? Yo viví 110 años. Con... ¿Por qué cosas, por ejemplo? Porque en realidad yo hace 5 años que tengo cuadernos en casa y en los que me cuesta mucho actualizarme y que son señales de humo. Pero tengo un cuaderno donde yo tengo todos los gastos. Un presupuesto. Todas las deudas que tengo. Todo lo que... Así sea del pan hasta de una bolsa de cemento. ¿Y los estáis haciendo? Sí, señorita. Muy bien. No, porque no me di cuenta para traerlo. Pero realmente es... Lo hago. Lo hago. Ok, ¿llevas un presupuesto? Sí. ¿Te podría decir? Sí. Bien. ¿Quiénes de acá llevan un presupuesto como hacía Amanda y como hace...? Yo lo llevo pero de gastos así de impuestos los que me lo ven cientos. Los gastos más generales. Sí, sí. Todos los días no. Los grandes. Ahí. Eh... Yo quería... Si me pueden ampliar un poquito. ¿Qué significan gastos fijos, variables y operables? Mirá, lo vamos a ver en 5 minutos. Te adelantaste. Estamos ahora viendo como el resumen de con qué nos identificamos. Pero gracias por la pregunta te lo vamos a estar respondiendo. Entonces, Amanda se identificaban por ahí con que llevaban un presupuesto otros que ahorraban como Mariano, ¿no? Como que tengo miedo de que se me acabe la plata esa sensación de... Pero ¿qué decía también la mujer de Mariano? ¿Se acuerdan? Que era un tacaño. Que era un poco un tacaño. Y Feliz, ¿qué decía? ¿De qué hablaba Feliz? Que ya era tiempo de disfrutar. Era tiempo de disfrutar. Eso está bueno. Yo estaba mirando eso. Porque digo, al final, la vida es un instante, ¿viste? ¿Qué te importa? No está, vos me vienes mañana. Yo creo que... Mariano, el peor error es la proyección de plazos fijos de la vida. Yo creo que eso no hay que tenerlo nunca. Bueno, tenemos un documento firmado a 80, 90. Somos muy variados, muy... Pero Mariano, Félix guardaba plazo fijo. Mariano tenía una casa muy fuerte, ¿no? No, 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 no. Ah, un plazo fijo de 17, 10 años de vida. Ah, se quería abrir un montón. ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? Sí. Uno puede llevar toda una cuenta, supongamos, los impuestos los llevas, pero siempre la vida aunque tengas guardada y todo eso, siempre te surgen imprevistos y no podés controlarlos, esos. Mirá que viene el fondo de imprevistos, ¿no? Sí. Ahí tenía un fondo. Para mí hay siempre imprevistos. Que se te rompe una canilla o que se te rompe esto, se te rompe aquello. Bien. Eso no lo... Está bien, uno puede guardar las cosas, pero siempre tenés imprevistos. Bien. Nosotros, desde Cuentas Sanas, decimos que una cosa es el ahorro y otra cosa es un fondo separado que tenemos para estos imprevistos, como mencionaba ella, que surgen en la vida y que es verdad, no sé si fue el deseo de vivir hasta los 100 días y después es minuto a minuto. Yo tengo deseo de vivir también un montón y no sé, uno nunca sabe la vida hacia los 100 días. ¿Qué vuelta? ¿Qué vuelta? Claro, pero sí creo que es importante el equilibrio, ¿no? Como tener este fondo de imprevistos poder ahorrar y también poder disfrutar, ¿no? Si se puede. Si se puede. ¿Para qué era milísima peli? ¿Qué hacía? ¿Se acuerdan? ¿Iba de compras? Las ofertas. Las ofertas. Las ofertas. Las ofertas. Cuentos. Las ofertas. Las alfas especiales. Las alfas especiales. Era una genia para eso. Bien. ¿Qué más se acuerdan que vi que estaba? ¿Nunca más? Ella es la que elegía que le gustaba mucho a los amigos, ¿no? Sí. Lo que hacían. Como que tenía ahí un hobby. Pero bueno, que por ahí también podía ser un mini emprendimiento. Es una opción, ¿no? ¿Cómo? Un mini emprendimiento. Un mini emprendimiento. También. Pasaba de ser hobby, ¿no? A poder vender. A vender, a vender. Está bueno eso también. A ver, nos falta algo. Algo que me muere, que nos falte. Que se vea mejor. Justo el riso de la panita. Sí, no se vea nada. Tengo este solo. Si alguien tiene... Genial, pero... Bueno. Entonces mencionaban que algunos de ustedes llevan presupuesto, otros... Otros no llevan presupuesto, no anotan. O todos anotan algo, por lo menos. Todo, ¿bien? Todo. Sí, bien. Pero no todo. Bien. ¿Y alguno de ustedes tiene ese fondo imprevisto separado? ¿Puede ahorrar un poquito? ¿Quiénes de ustedes? A veces se puede, a veces no se puede. Pero la intención o el cambio... Gracias. ¿Y si te compras un café? ¿Lo notas ahí también? No, no, el fruto. Bien, muy bien. Sí, 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 porque considero que tenemos que tener un equilibrio entre lo que es el disfrute y lo que es la responsabilidad. Entonces, aseguré a mis hijos y a mis nietos y pago un seguro para el día que yo ya no pueda estar más acá, que ellos puedan cobrar. Lo mismo es un agradecimiento a ellos. Bueno, cada uno de su manera, ¿no? Hay un montón de formas. Bueno, vamos a estar acá nomás. Creo que se plantearon algunas de las cosas que vamos a ir viendo. Sí, estos son los conceptos que vamos a ir viendo. Ahora vamos a dejarlas a Georgie y a Jazz. Chicos, ahí me agarró un poquito de duda. Alguien antes de empezar, así que estoy como ahí. Está como dormida. Sí, pero no se me pasó. Y estamos, pero bueno. Bien. Vamos a plantear algunos de estos temas que hablaron, que está bueno también a ver sus preocupaciones. No digo... Vamos a hablar un poquitito de, por ahí, las preocupaciones más al día a día. Y después van a terminar las chicas hablando un poquitito de lo que es entrar a esto de el banco online, el café bajero. Digo, ¿qué miedos tenemos? ¿Quiénes usan? ¿Quiénes no usan? La idea es también poder dividir un poquitito. O para mí, esto como él preguntaba, ¿qué es un gasto fijo, un gasto variable? Algunos van anotando todos los gastitos en una listita y otros arman un presupuesto. Bueno, la idea es poder hablar de estos temas y ver también, cuando no llegamos o cuando necesitamos hacer alguna compra. De más, bueno, ¿dónde podemos sacar ese dinero si no lo tenemos? ¿Qué nos conviene en este momento de la vida? ¿No? Bien, ahí te voy a ir poniendo en medio. Gracias. Buenísimo, gracias. Ahí se ve mejor. Sí, sí. Muy bien. Sí, perdónenme. Bien, igual estos son los temas que vamos a hablar con los puntos. Fue lo que dijeron ustedes. Fue lo que dijeron ustedes. Empezamos con un presupuesto de para mí. Dale. Bien. Habían preguntado, ¿quién hacía la listita con los gastos que hacía día a día? ¿O quién anota? Ahí, anota, anota, anota. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Los demás no. ¿Y por qué no? No, no, no. No, no, no. Para no sufrir. Para no sufrir. Para no sufrir. ¿Cuánto más? Hay gastos que yo creo que entran en la categoría de los fijos, que se reiteran todos los meses después del cobrado de jubilación. entonces haces una caja chica estimado es esto más o menos y va gastando en este detalle claro, en eso perfecto ¿quién más? hago como un balance y voy poniendo tal fecha este impuesto tal fecha aquel impuesto y ya tengo todo eso controlado en un papel en un folio y voy anotando cuando terminamos de pagarlo bien, perfecto y las cosas de este si bien ahí va pero se evitan automáticamente vos no te das cuenta y se van no, sí que me doy cuenta vamos a hacer la cantidad de dinero que te va a quedar y no te lo ves en la cuenta bien yo tengo un comentario si estamos o menos relacionados al día cuando normalmente estamos pasando en el país yo tenía todo así se evitaban automáticamente pero los picos de la hiper las tarifas yo tenía un montón bueno y resulta que me empezaban a aparecer saldos negativos 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 claro yo había estimado 200 entonces ¿por qué estabas eso? y el otro que eran 300 o sea en algún momento se los tuve que sacar porque también estaba pagando intereses y en esa parte mi pregunta es claro eran periodos de hiperinflación bien mi pregunta es porque vos lo que hacías era dejar una cantidad de dinero en la cuenta quiere decir que había otra que la sacabas ¿y por qué la sacabas? al día a día ¿hay alguien que saca toda la plata de la cuenta? no yo no la saco toda yo no la saco toda por débito yo no la saco todo por débito por cárcel yo ya tengo calculado el día anterior todo anotado lo que tengo que ir a pagar prefiero ir y pagar en los locales de Rappipa o Vapro o lo que fuere que me den el ticket y tener el ticket en la mano ¿por qué? ahora los resúmenes bancarios no te llegan entonces muchas veces no tenés ni idea que te montaron por débito o vuelvo para el no te llegan ¿en qué sentido? no te llegan por correo ni siquiera por mail ni siquiera por mail no te llegan por mail y yo tengo cuenta en bancos macro no, está bien igual nosotros a ver vamos a aclarar algo no, no, no por eso no, no, no llega primero vamos a aclarar el día de aguante nosotras vamos para la situación macro pero no tenemos respuestas para dar como banco macro no, no, no seguro aclaro esto por si alguno tiene una pregunta específica de banco macro no tenemos sino que está buenísimo que lo digas pero pasa en un montón de bancos sí, sí, sí pero no llega vos es que por ningún banco llega por mail lo que está pasando a mí lo que me pasa yo tengo celular ¿sí? pagamos el módem pagamos todo a mí me llega por email pero la boleta yo quiero la boleta porque es una manera de controlar el pago o si la reclamas pero te lo mandan como quince días después eso que pagaste es quince días antes ¿y cómo hacemos solucionar el saludo? no, no, no ni idea es un problema es un problema de telefones no, no, no hay una solución quiero ver si alguien la sabe ¿a alguno se le ocurre cómo puedo hacer para tenerlo? con bancos en resumen imprimir pero si te llega hay varias opciones una es si te llega imprimir si no se puede ir al banco en todos los bancos hay una computadora donde vos podés ir imprimirlo ¿y vos? sí en todos los bancos pero por eso digo estamos sacando la locura y lo hacen bien pero no todos los bancos no lo recibí bueno por ello tengo que ir al banco y pedir directamente no, no, no la idea de acá es aprender cosas nuevas vos lo podés yo te digo porque mi sobrina tiene como la computadora entonces mandamos imprimirlo la tomamos pero tenés que saber las fechas que es más o menos que la verdad y sí pero con su nombre o te lo dan María Silvia mi sobrina trabaja ella tiene un kiosco en San Isidro y ella la se puso en la computadora entonces está bien yo entiendo pero tenés que saber tenés que estar calculando más o menos cuándo va a vencer está bien a vos a esta me estás hablando de ahí que te llega por mail a mí me llegan algunas cosas por eso estoy diciendo una solución personal a mí me llega por mail perfecto yo te comento una solución que podés hacer porque es verdad que ella no está imprimiendo es ir al banco antes vos vas a decir mira yo quiero el resumen y generalmente entonces vamos a ir a una computadora donde vos podés imprimir tu resumen de cuenta ah bueno sí eso está bueno que lo sepa por eso iba estamos acá intentando sacarnos dudas o cosas para ayudarnos entendemos que obviamente que la tecnología va avanzando a veces ni nosotros avanzamos yo te recomprendo entiendo la idea que que el banco te imprime por eso digo estamos pensando en soluciones bueno mi sobrina también lo imprime mi sobrina también lo imprime sí sí pero cuando te llega por mail vos le estás hablando cuando te llame estamos hablando antes de que te llegue por mail nosotros nos vamos calculando y le pedimos y ya perfecto ya ella lo imprime buenísimo entonces lo que nosotros estamos pensando de soluciones rápidas a estas cuestiones que van más rápido que nosotros que ustedes que nosotros y es verdad lo que vos decís que empieza a aumentar y me lo debitan y yo no me entero es verdad que ahora que cada vez estamos más metidos en lo que es el mundo tecnológico a veces como que nos dicen que tenemos que aprender mucho más rápido de lo que va y es verdad pero bueno la idea es poder sacar más como estos miedos esas dudas es verdad que los aumentos a veces nos sobrepasan y eso no tiene que ver mucho con los bancos sino que tiene que ver con el aumento de precios que a todos nos pasa que llegamos y vamos a ver el resumen y vamos a ver pero pará ¿de dónde salieron estos 5 pesos? ¿por qué tengo estos 5 pesos? ¿qué me están sacando? bueno a veces son estas sumitas digo pero empezar a ser conscientes de que hoy más que nada por el tema ecológico muchas veces nos imprime y empieza a llegar por mail empezamos a tener el celular empezamos al resumen podemos ver en muchos más lugares que tenemos en el papelito en un papel entonces también eso empezar a ser conscientes a tener una regularidad y cuando me llegue un mail o una nota leerlo porque a veces ¿qué pasa? empiezan a llegar esta información y digo bueno la leo después no olvido y ahí después llega fin de mes y ese presupuesto se me fue a las nubes nosotros tenemos para presentarles un tipo de presupuesto que desde cuenta sana se lo vamos a contar no es la ley no es algo que tiene que hacer sino que es una sugerencia a partir de esto que hablamos de gastos fijos gastos variables y gastos sostenidos ¿a qué llaman ustedes gastos fijos? a los servicios impuestos a la alimentación básica ¿y los gastos variables? algo que se rompe algo que se rompe algo que se rompe remedio entonces me parece que planteamos de la palabra fijo y variable por el monto ¿no? no por la aparece por la frecuencia por la frecuencia aparece a mí se me rompió una funda de un diente sí bueno ok y entonces ¿cómo está el día? ¿como un variable? eso me apareció de golpe y optativo optativo es una salida ¿cómo salió? no hay no salía salía de la camina de gastro bien perfecto bien nosotros desde Cuentas Zonas nos vamos a contar una idea que tenemos nosotros que nosotros nos dividimos en dos uno de los que son los gastos necesarios ¿sí? que a los gastos necesarios los planteamos como gastos fijos o gastos variables ¿sí? que sí que son necesarios que los vamos a tener que utilizar siempre ahora ¿de qué depende? ¿sí? depende muchas veces de el consumo que yo hago por ejemplo un gasto necesario fijo después igual acá está la explicación lo van a poder leer y demás un gasto necesario fijo es todo aquel que todos los meses no importa lo que gaste y lo que consuma hay que pagar menos ¿puedes pagar menos? no ¿sí? el cable hoy no usé internet hoy no usé cable ¿puedo gastar menos? no como un contrato si voy a hacer como un entrecomillas que yo arreglo con la empresa con lo que estoy pagando que todos los meses aunque gaste menos aunque gaste más lo tengo que pagar ¿sí? entonces no son esos necesarios fijo ¿sí? que no depende para nada de mí el gasto necesario variable ahí sí empieza a perder es necesario ¿lo voy a tener que pagar? sí pero depende a partir de mi consumo por ejemplo si yo me doy vacaciones 15 días y no uso el gas ¿me viene menos gas? sí no 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 pero ya no estamos hablando es necesario pero hay variable sí es variable ¿por qué? porque depende de mi consumo sí depende del uso entonces ahí empieza a ser variable por esto mismo porque depende del uso ¿qué hay que pagarlo? hay que pagarlo la medicación ¿qué es? necesaria necesaria ¿qué? fija fija y hay imprevista hay variables hay variables porque depende también digo hay meses que te pasa algo más tenés que comprar una pastilla de más no sé curita hasta curita el alcohol lo que sea pero todos los meses ustedes compran hay cosas que sí todos los meses se compran pero depende de mi consumo ¿sí? ahora bien entonces más o menos como para empezar ahí para que si yo quiero armar un presupuesto ¿dónde lo voy poniendo? todos los meses tengo que pagar esto fijo entonces lo pongo en necesario fijo todo esto lo tengo que pagar todos los meses pero va a variar lo pongo en variables y los objetivos que no están innecesarios ¿qué son? ¿qué dijeron? hay una salida salida viaje paseo regalo que está perfecto los gustos salir salir con los nietos con los minietos con el marido con los amigos viaje lo que sea está buenísimo que ustedes lo pongan como todo lo que tenga que ver con la recreación que en este momento de su vida es el momento que más pueden hacerlo disfrutar ya todos trabajaron ya criaron hijos nietos disfrutar entonces lo tomamos como obstativo ¿por qué como obstativo? porque depende el 100% de mi uno si un mes no puedo tanto porque tengo muchos regalos que tengo un día navidad todo no voy a lotar si después hay un mes que está más tranquilo bueno me voy a un viajecito está lindo el clima me compro una ropita voy a comer voy al cine si depende el 100% de mi si quería decir algo yo creo que he notado que al estar jubilado se invierte un poco la ecuación lo que los obstativos cuando vos estás en la actividad es bastante mínimo porque las vacaciones son una vez por año cuando vos estás desactivado eso se aumenta mucho está buenísimo si no tenés con qué hay que tener algo bien acotado claro porque además como es obstativo pero por algo bueno todos los mayo me voy a tanto bueno entonces todos los meses pago una bota de algo pero obviamente que va a ir variando por lo que vamos a estar en la parte que tuvimos se complica pero está bueno tener como esta diferencia entonces cuando yo empiezo a armar un presupuesto nosotros cuando hablamos de presupuesto muchas veces pensamos en lo que pienso para el mes que viene entonces yo llegando al fin de mes armo el presupuesto para lo que tengo que utilizar el mes que viene el alquiler las expensas la cuenta o cuando me va llegando las boletas me va llegando divido tengo este dinero entonces yo ya sé que esto no depende de mí así que lo voy a tener que pagar el variable empieza a ser un poquito enviado entonces este mes me voy a tener muchas ocasiones así que voy a tener menos cá menos luz una cosa que nos toca muy de hacer en esta edad las datos son fenómenos pero de golpe es un ¿en qué categoría lo pondrían? ¿en qué categoría lo pondrían? variables variables imprevistos digo me parece que está bueno pensar en esto a todos ¿no? que es verdad que como decían los objetivos empiezan a ser como súper importantes para ustedes y creo que el tema de salud también o si no pensar como en un fijo yo sé que todos los meses este dinero es para salud tenga o no lo tenga que gastar y después lo puedo guardar podría ser una opción también ahí depende de cada uno ¿no? no sé es lo que tiene que utilizar cada una más pero está bueno lo que vos planteé como decir a ver el tema de salud en nuestro momento es importante ¿dónde lo pongo? depende de lo que me toca yo estoy re bien de salud me pasa algo o todos los meses sé que un gasto guardo 1500 pesos para tema de salud y si no lo gasto primero que esté valente de salud y segundo que guardé guardé ese dinero que ahí lo puedo ir para imprevistos serían imprevistos de salud no pasa que guardar dinero también por lo que se devalúa lo que se devalúa coincidimos si quiero guardar en pesos o en otra misma bueno ahí también empieza a depender también esto que es la confianza o la desconfianza que lo empezamos yo creo que si lo guardamos por ese mes queda y después si lo guardo después por ahí lo puedo poner en un plazo fijo que sé que tengo esos 1500 que no sé y lo pongo en un plazo fijo porque después por ahí al mes lo puedo sacar y por ahí si ese mes al otro mes no tengo lo sucede empezar a hacer como cada uno su cuenta yo te digo algo yo los medicamentos no pago ninguno bien eso ¿cómo se toma? no lo pago y si no lo pagas no está en tu presupuesto no, no, no no, no no los pago y bueno no, no, no está buenísimo acá tienen características es mucho lo que comenta lo que comenta lo que comenta tu nombre era perdón cuatro bueno lo que comenta lo que comenta me gusta bueno es él tiene ese por imprevisto por si en cualquier momento surge algo no sé hasta un taxi para ir a tal lugar para ir a una clínica porque me empezó a leer la espalda y no puedo ir caminando no sé estoy pensando como en un montón de cosas se me ocurren pero digo no solo para la medicación sino para cualquier cosa médica que tenga que ver que es verdad que es un están en nada que hay veces que surgen cosas que uno no esperaba entonces está bueno lo que plantea como también un separadito además de estos imprevistos un imprevisto para salud es buena idea me voy a decir algo después cuando pueda ¿puedo hablar? sí, obvio buenas tardes yo quería decir hasta que edad hay que hacer sacrificio hasta que edad porque para mí ya vino en la etapa de disfrutar porque no todavía hay que hacer sacrificio ahora estamos jubilados estamos en una edad más de disfrutar que hay que hacer sacrificio es que esa es la idea que ustedes lo disfruten es que esa es la idea la idea es pensar de que eso que disfrutes lo puedas tenerte sí la idea es llegar a ese taller y decir bueno quiero disfrutar todos los días me quiero a comer afuera y quiero disfrutar bueno ¿cómo hago? el Puerto Libre me provocó la vida acá lo disfruto no preciso de acá una medalla una medalla en verdad 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 en el social media vamos a hacer una foto de la afuera hoy no le hiciste checa señor no todos dicen igual bueno entonces hablamos de disfrutar hablamos de decir bueno ya hicimos el sacrificio toda la vida ¿qué hacemos ahora? la idea de por qué les contamos esto es que no nos agobiemos con el dinero y que realmente podemos aprovechar la plata en las cosas que sí nos genera placer ¿sí? entonces ¿qué? ¿por qué les contamos esta diferencia no? un presupuesto les sugerimos que el presupuesto llevenlo como quieran anotenlo guarden los tiquecitos lleven en el resumen pero deben siempre tener esto presente especialmente los optativos y los variables ¿sabes qué? porque cuando yo estoy medio ajustadito a fin de mes que digo uy es como que esto yo sé cuánto pago de alquiler cuánto pago de impensas cuánto pago de interés a ver a ver a ver eso es entonces como que yo digo uy pero tengo un montón de firmes generalmente me olvido de estos ¿sí? y estos son los que se nos van y no nos vamos dando cuenta que cuando yo salgo a la mañana con un par de billetes de negocios 500 pesos 600 pesos llego a la noche y no tengo nada iba y le compré algo a mi nieto me compré me paré a tomar un cafecito me comió un bolso de pizza una cervecita bueno entonces ¿por qué les decimos esto? les sugerimos fuertemente que esto lo anoten ¿por qué? porque la forma de darse cuenta donde se va y cuanto a gasto es anotarlo yo siempre le doy el ejemplo mira cuando ustedes ya me adelanto porque si me dicen no pero yo ya sé cuánto es ya lo tengo en la cabeza bla 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 no lo quiero notar y le digo es lo mismo que cuando ustedes tienen algo que lo piensan y cuando lo tienen decir no le salió tan lindo como lo tenían en la cabeza es decir ¿qué pasó? mi cabeza sonaba hermoso bueno con los gastos pasa lo mismo en la cabeza es tan hermoso cuando yo le empiezo a la otra digo che pará pero acá si empiezo a contar la pizza que me compro cuando salgo de acá del centro bueno digo yo me voy a dar cuenta anotándolo ¿y qué es lo que nos va a dar esto? la posibilidad de elegir entonces yo de repente digo bueno che pará pero si yo estoy medio justo a fin de mes no tengo las opciones de acortar no sé de dejar de pagar una bebé no bueno pará por ahí me conviene dejar de salir un poquito esto le vuelvo a decir si estamos en una situación de que estamos medio ajustados ¿no? si no estamos ajustados bueno pero siempre está bueno estamos ajustados pero siempre está bueno saberlo una vez hicimos una cuenta dijimos a una señora que me compraba una coca todos los días a los nietos que se la llevaban yo la llevaba en el jardín le compraba una coca para que cuando almuerce bueno hicimos la cuenta eran como 40 mil pesos en el año entonces yo digo bueno impacta listo ya lo sabemos ¿quiero seguir comprando que era coca? sí bueno perfecto ¿quiero usar esa plata para otra cosa? no quiero irme de viaje por ejemplo entonces digo bueno le compro una coca día por medio entonces ahí destino un poquitito para otra cosa que por ahí de otra forma me hubiese costado más conseguirlo ¿acá se entendió? sí ¿me van a notar todo? sí perfecto acá en el cuadernito está explicado al final además que está explicado entre una de las últimas hojas en la 43 hay una planilla sí ahí lo pueden hacer digo lo pueden si quieren fotocopiar y usar la misma y si alguno usa internet porque hacen y demás en la página que después si quieren se la pasamos en la página de cuentas sanas hasta lo pueden hacer acá en vía lo pueden descargar como un excel descargar y hacer ahí el presupuesto en la computadora y les queda la computadora la mayoría acá somos viajeros frecuentes me imagino si te digo que sucede el viaje sale 10.000 y después si se pide qué barbaridad me gasté claro hay muchas tentaciones y no se van teniendo cuenta que salgo compro el bingo voy acá y de eso te transformó en 15 o en 18 o en 20 entonces el fin de mes vienen los por eso es bueno o además siempre se van de viaje y siempre hay regalos siempre nos lleva un recorrido para los hijos para los nietos decirles de Córdoba ya te traje media de las favoras esta vez no te traigo compran de los estrés que son más ricos como bueno también poder decir disfrutar uno está buenísimo que ustedes quieran regalar y hacer al otro pero también decir disfrutar disfrutar uno siempre que entre labios eso me dice mi hija siempre pero a mí me pasa que hasta yo me voy nosotros viajamos mucho con estos talleres y siempre yo siempre al lugar que amo traigo regalos y mi mamá me dice vas a trabajar ¿para qué me trajo? y pero porque me gusta es un placer es un placer también pero bueno a veces pasa eso así bueno hoy no te traigo tanto te traigo una cosita más chiquitita pensar pero siempre algo para comer si está bueno bien vamos a si perfecto acá hablamos de gastos para anotar en el presupuesto ¿qué otra cosa anotamos en el presupuesto también? la comida la comida son gastos ¿qué necesito para gastar? gastos entrada primero me falta el ingreso de dinero ¿no? hay que poner los gastos eso también hay que anotarlo es más fácil anotar pero hay que anotarlo y después tenemos gastos ¿y después qué nos faltan acá? ¿cuánto ahorrar? imprevisto nos faltan deudas ¿qué son las deudas? que no podemos pagar no pagamos nada no pagamos nada lo que tenemos todos lo que tenemos todos pero ¿cómo definiríamos qué es una deuda? es algo que gastamos y no pagamos en su momento bien se difiere el pago por ejemplo como con la tarjeta de crédito y ahí viene la debacle bien entonces si yo lo pago es un gasto si lo tengo que pagar a posterior es una deuda ¿habían que estar bien? las cuotas que te ofrecen ahora tantas cosas bien nosotros cuando hablamos de la palabra deuda como decimos deuda ya como empezaron las rizas lo que tenemos todos siempre lo tomamos como negativo a la palabra deuda pero en verdad si somos conscientes que una deuda es algo que yo tengo que pagar a posterior pero porque sé que lo tengo que hacer en cuotas y demás sí, ahora ¿qué? ayuda ayuda y deudas buenas y deudas malas el tema es salir de esa mirada de la deuda como algo tremendo a ver si tenemos un montón de veces que la deuda es algo malo pero ponemos a pensar que si yo decidí y tomé la decisión de que yo lo voy a pagar en cuotas lo que me toca después es una deuda lo pagué hoy lo que tengo que pagar este mes es un gasto ya está la deuda es lo que me falta pagar ¿está bien? empecemos a ponernos también en cuenta eso porque si no tengo un montón de deudas no tengo gastos a pagar a futuro y deudas que sí, por ahí hay cosas de un crédito ¿verdad? que a veces se me aumenta que si no pude pagar sí me genera un interés pero bueno vamos a empezar que deudas buenas y deudas malas y vamos a ver una situación sobre una deuda vamos a ir a la página 12 del lado más aplicado ya tienen todo Bueno, un o dos. Ahora vamos a ver. ¿Cuál? 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 ¡Ah! Por eso hacemos un poco en lo que si no vamos a controlar. ¿Cuál? 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 Bueno, a ver. Vamos a ver. Empezamos de atrás para adelante. A ver si todos coincidimos con los mismos. A ver si todos coincidimos con los mismos. ¿Qué pondrían como lo que menos sabría que hacer? Acudir a un vecino. El C. Acudir a un vecino. Exacto. ¿Todos quieren que sea un vecino que preste plata? No, no, no. No, 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 no. Sí, sí, sí. La A tampoco. La A tampoco. La A tampoco. La última, la A. No, la última, la del vecino. Bien, entonces. Bueno, es verdad que las dos van últimas. Sí. Las menos senorales, la C. Sí, la del vecino. ¿Y por qué? Ahí les preguntamos por qué. En lo menos senorales. Por los intereses. 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 Normalmente cobran más intereses. ¿Y qué más? No, aparte no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo no? Que podés perdonar con la atención. Que podés perdonar con la atención. Es una cosa rara, eh. No, no. Bien. Bien. No me da seguridad. Yo no sé de ninguna seguridad. Yo no firmé nada. No sé cuándo la puedes pedir después. Digo, ah, es verdad. Puedes ser vecinos de toda la vida. Pero cuantas historias. Escuchamos todos, ¿no? No puedes salir en la calle. Sí. Bueno. Eso también es parte, de verdad. Y no tengo que sacar plata. Entonces, el tema de los intereses. Me puede pedir el interés que quiera. Claro. Y un tema de seguridad. No me da seguridad de nada. Es un contrato. No tiene ningún respaldo. O sea. Esa persona no tiene ningún respaldo. O sea. Que también esa persona no tiene ningún respaldo. Puede ser un problema de interés social. Vos llegás a quedar mal con el vecino. Ah, está en mente. Ah, con el reno. Te tenés que mudar. Sí. No. Es una masa. Es una masa. Por eso digo, el tema de quedar mal, ¿no? El otro no tiene seguro. Puede venir y decirme. Bueno, no, no me des el 10%. Dame el 25%. No, pero si agarramos. No. Pero ahora te pido el 25%. Claro. No hay ningún respaldo tampoco. ¿Querías decir algo? Yo no quiero problemas, ni meterme en problemas, ni deudas, ni nada de eso. Quiero que los hijos me den la vieja y ellos compren una nueva. ¿Qué es lo que me da? Bien. Es una buena idea. Es una buena idea. Y ahora vamos a ver con eso también. Pero bien, la última del vecino. ¿La otra? La A. ¿Pedido el resto? ¿Por qué? ¿Y por qué? Por los intereses. Y además de los intereses... Por los seguros. No es débil. Yo he visto algún negocio antes de haber pedido prestado. Bien. bien, pasa un tema de interés y volvemos a decir, no tiene ningún aval acá ven que dice, pedir uno de esos préstamos rápidos, tan fáciles de conseguir ¿por qué son tan fáciles? porque no hay un aval del banco el banco central no tiene resguardados, entonces pueden venir y pedirme cualquier cosa ¿se entiende? ¿se tiene que pagar? bien la 3 Nasi 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 No, esa yo te pondría como primera opción ¿por qué? porque no te manejas con tarjeta ¿no te manejas con tarjeta? ¿no te manejas con tarjeta de crédito? evidentemente para no necesitar hacemos cargo de lo que me prestamos de hacer lo que nos cobran te hemos dado cuenta el 44% te cobra eso cuento no, no Yo el banco que tengo, el Banco Ciudad, a mí me da 5.000 pesos sin interés a pagar. Para mí es como si fuera la mejor opción. Sí, es perfecto. Está bien lo que pensamos con el tema del banco. Nos había preguntado Mario si era con o sin interés. Es verdad. Digo, si nosotros vamos a desesperación, se nos rompió. Tenemos que ir, a veces vamos al primer lugar que tenemos cerdo para poder comprar heladera. Hay muchas veces que nos dicen... Escuchémonos, escuchémonos. Hablamos de esto de, bueno, vos me dices que no tengo interés, voy, la compro, lo decimos todos los meses. Hay dos cosas a tener en cuenta, ¿sí? Hay que tener dos cosas en cuenta. A veces es verdad que me dices interés, pero siempre en la consulta vamos que dice CFT. No sé si saben, si lo escucharon alguna vez. No, ¿cómo? No, CFT. ¿Qué es CFT? Ni debo. CFT. CFT. Costo financiero total. En todos los carteles donde me dicen que no tengo interés, yo tengo que revisar siempre qué me dice abajo en el CFT. Si en el CFT me dice que es 0,000, estoy tranquila que no me cobran ningún interés. Si ahí me dice algo, el interés está por ese lado, entonces, que ahí me dice 0, vota sin interés. Pero abajo me dice que hay un interés, sí, ahí es donde me están cobrando el interés. Entonces ahí ya me suma algo, tengo que pagar un interés, tengo que pagar más. Y por ahí hay un mes que me pasó algo, algo medio y demás y no puedo pagar. Y si no puedo pagar ese mes la tarjeta, al otro mes, ¿con qué me llega? Con el costo financiero. Con más interés. Entonces también empiezo por la parte. Por eso no tengo interés. Quiere decir que aunque sé seguro, porque está en un banco y sé que lo voy a pagar, puedo tener un costo mayor. Entonces nosotros, el tema de... No sé, acá está, pero te voy a decir. Entonces, el 3 lo ponemos que pedir, sí, a comprarlo en cuotas, sería nuestro costo número 3. Sí, porque podrían pasar estas cosas. Aunque tenemos un aval, puede ser que tenga que pagar con un interés. ¿Sí? Ahora vamos. Bien. A ver, volvemos a repetir. No está mal si hay algo que sea que no tiene interés ni nada. Estamos pensando desde también el menor riesgo, el mayor riesgo al menor riesgo, ¿no? Que no tenga que ver con seguridad, con intereses y demás. No, pero está bien. Pero por eso hay mucha gente que lo puso, pero hay que ver estas letritas chicas y empezar a ser conscientes de eso. Si fue otra opción, no puedo decir, veo que acá no tengo nada, la compro en cuotas. Pero si sé que el mes que viene justo pagué para un viaje y no lo puedo pagar, bueno, hay otras opciones un poquito mejor. No, ¿qué decimos? Que esto siempre estamos hablando, obviamente, de la cantidad de opciones que tienen, ¿no? Porque yo pasé y me dijeron, no, pero yo esto no voy a elegir. Bueno, a ver, a veces no tenemos disponible la 5, o por ahí preferimos otra, pero tenemos que conocer cuáles son las que nos benefician un poquito más y cuáles nos benefician un poquito menos. No, lo digo porque salió mucho el tema de eso, esto no lo voy a elegir. Está bien, bueno, pero miremoslo desde el lado del interés. ¿Cuál más? ¿Quedan las dos? Cha, 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 chan. ¿Quién se lleva el primer cuento? Ni la hija. Ahora ya va la B. Segundo. B. El préstamo para jubilados es la B. ¿Todos lo pusieron en el dos? La B. La B de bueno. No, la B. La B de D lo pusimos. Yo puse la B. Tenemos dos opciones. Préstamo para jubilados o... O... Nos pedimos a la... Le pedimos a la hija. Me gusta lo que dijo ella. ¿Por qué económicamente conviene lo de la hija? Porque ya, la hija se le ofreció y a lo mejor no le cobre interés y se le va a pagar más. Ahora, bajo el punto de vista, por eso estaba escuchándolas a ellas, de lo que cada uno haría es diferente. Porque es verdad, por ahí no me gustaría pedirle a mi hija, prefiero que me den un préstamo para jubilados y no tenerle que pedir a mi hija a la plata. Eso es otra historia. Eso depende de la relación de la gente que está. Y el padre depende de la situación de la gente que la hija también. Si no tienen algo bien. Hacer algo y nosotros no hay que estar si hay que traba para que ella no pueda seguir adelante. Exactamente. Sacando las situaciones particulares que puede haber en cada familia y en cada lugar, vamos a entender, vamos a suponer, que nuestra familia no nos va a cobrar intereses. Por ahí nos cobran más que el vecino, pero no importa. Vamos a suponer que no. Entonces, desde el punto de vista de los intereses, ¿cuál sería el más beneficioso? Pedir a la hija que ella misma se le ofreció. Entonces, si el primero va a ser el préstamo, el que le preste la plata a la hija, el segundo, ¿cuál queda? Comprar más crédito. Con crédito para jubilados. ¿Por qué? Porque generalmente los créditos que son para jubilados tienen un interés muchísimo más bajo que para el resto de la gente. Ahora, como todos decíamos, hay gente que me dice, no, no tengo hijos, no tengo hijos, no, en vez de mi abuela le pido a mi hermano, así, no, 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 no. Entonces, desde el punto financiero, siempre nos va a convenir tomar deudas, si la necesitamos, de alguien que no nos cobre intereses. Eso se puede hacer también. Si no podemos devolver el dinero limpio, entonces, sin interés, bueno, hay un préstamo para tu lado, por un poquito, y ahí vamos en la escala. ¿Se entendía hasta acá? Sí, sí. ¿Alguna duda, pregunta, sugerencia? Entonces, vamos a pasar a la última parte. Antes de seguir con esta última parte, les quería hacer una pregunta. ¿Todos anotaron sus nombres en el hospital? Nadie que llegó tarde, que llegó después, me falta, porque es para hacer los certificados y después me va a faltar para el certificado del que me va a formar. Bueno, ya lo vienen a ser anotado. Bueno, me voy. Ahora, las chicas, me van a pasar a darles. Paso, bueno, antes de arrancar, es importante ir retomando un poquito lo que decía Georgie, en relación, Georgie y también ya, todos nos llamamos con... En relación a todo esto que estuvimos viendo en presupuesto, lo que es gastos, lo que es deudas, Es importante que la información que le estamos dando de esa información Que ustedes lo tomen como una herramienta para sus vidas Y cada persona tiene sus particularidades y sus características y sus vivencias Y a partir de esta información, ya sea esta o la que fuera Uno o una toma la decisión que desea Uno para poder tomar decisiones necesita información Entonces lo que vinimos a hacer acá es poder brindarles toda esta información En este caso financiera y en nuestro caso de la vida les va a pasar con otras informaciones Pero es importante la recepción de esa información Y el cómo uno se lo toma con cada ejemplo, no cómo le va a tocar Porque como decía yo, para poder tomar una decisión necesito conocer Una vez que conozco yo le digo ¿Qué hacer o qué no hacer? Bueno, ¿todos ustedes cobran fulgación? Sí Todos Llega el momento de cobrar, el día en que por el orden alfabético, por el número de documentos Por lo que sea, les toca cobrar y cobran su jubilación ¿Ustedes? ¿Van al banco? No Yo sí Yo no Ah, se me acuerdo el debate A ver Para hacer la supervivencia Para hacer la supervivencia van al banco y para... A mí no me piden supervivencia El banco ciudad, a mí, si yo hago las compras con la tarjeta de débito Ya es a la supervivencia No en todos los bancos, a eso hay algunos que sigan Yo voy, sí En el que voy, sí Yo no necesito la supervivencia Bueno, hay diferentes maneras de supervivencia Hay diferentes maneras de supervivencia Ahora no te las vamos a charlar Pero es importante saber quién va y quién accede al banco Si algo que los cajeros no tenían plata, voy al banco No es que nada, perdón, ¿no? Hago un paréntesis ¿Por qué vamos al banco? ¿Al cajero? Yo voy a cuenta No, es que... ¡Es un chujo bárbaro! Porque estaba... Exactamente, ahí está mi plata ¿En dónde está mi plata? En el banco, en una cuenta ¿En una cuenta? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la cuenta? Cuenta suelta Cuenta sueldo Cuenta sueldo, exacto Es una cuenta gratuita Que ustedes la perciben por sus haberes jubilatorios, ¿sí? Es una cuenta que lo que a ustedes les genera es derechos En todos los, digamos, bancos y red link y banelcos Acceder a todo lo que implica... Ni banelco, ni visa, ni... bueno, visa o banelco Son los cajeros Claro A mí no me les cuentan nada Exacto, muy bien Porque irán cuenta Acceder a la cuenta gratuita No me den cuenta en absoluto No, algunos te los co... No deberían No deberían Y es importante que ustedes, con toda la información que nosotros les damos Puedan reclamar sus derechos Porque ustedes no tienen que percibir ningún tipo de gasto Ni de mantenimiento Ni de... ¿Te dije? Ni de rendimiento Gracias Bueno, ¿qué vas a decir? Ya me hice esta parte Llega el día del cobro Porque además escucha la música de atrás, ¿verdad? Claro, sí, como es Nos orientamos, chicos Estamos llegando al final Que está bueno, ¿no? Como empezaba a disfasar Ya, ya, ya Ahí está ¿Ibas a hacer una pregunta? Sí Sí, pregunta A ver, el banco te ofrece una tarjeta de crédito Sí Y te exige Sí De evitar el gasto de la tarjeta de tu cuenta sueldo Sí ¿Esa tarjeta que te ofreció ¿Es sin cargo o tenés que pagar mantenimiento? No, tenés que pagar ¿Tenés que pagar? ¿Tenés que pagar? ¿El mantenimiento de la tarjeta? Crédito ¿El crédito tiene mantenimiento y mantenimiento? ¿Tiene un potente de ese costo de mantenimiento? A ver, porque no es obligatorio que vos lo tengas Claro que no es obligatorio Pero ¿por qué es obligatorio en determinados bancos De evitártela de tu cuenta? No, la de que es el funcionamiento del banco que maneja Claro Sí Cada banco maneja diferentes funcionamientos Así como la supervivencia de salud De esa manera O sea, puede ser Hay otro banco que la home banking te permite hacer Hay otro banco que el cajero te permite Hay, eso Cada banco tiene, digamos Su método Su método, ¿sí? Pero es importante que sepan los derechos que eso implica ¿Sí? Su cuenta a sueldo ¿Me he puesto la O? Su cuenta a sueldo es una caja de ahorro Eso implica que es una cuenta O sea, repetimos Y que claramente está 100% adherida a la tarjeta de débito Cuando es de crédito es una opción Que es lo que le están ofreciendo a ella ¿Sí? Pero no es barata tampoco No es tan obligatorio No es obligatorio No es necesaria si la persona no lo necesita ¿Sí? Eso queda a criterio Cada persona en su vida Si decide o no Tomar y acceder al servicio extra Pero si no, ustedes no tienen la obligación Bueno Para ello vamos a abrirlo en la página 22 En la página 22 En la página 22 Nos vamos a encontrar nuevamente con Mariano, Fili y Amanda Tres personajes que empezaron y comenzaron nuestro taller Y claramente vienen a cerrarlo Porque lo que comienza cierra Así que vamos a necesitar tres voluntarios O dos voluntarios, involuntarios, como quieran O quien quiera ser el personaje que quiera Porque es importante escuchar qué es lo que nos traen Según las características que escuchamos al comienzo ¿Qué nos traen ahora estos tres personajes? ¿Qué le gustaría hablar? O hacer del diálogo Ahí está ¿Qué te gustaría hacer? El primero, Mariano Bueno, adelante ¿Cuándo quieras? Tres, dos, uno Yo saco toda la plata el día de cobro Solo dejo lo necesario para los pagos previos Como la cuota de la tarjeta de crédito Si dejás el saldo en la cuenta mucho tiempo Puede vencer y lo perdés Además me gusta sentir que tengo mi plata salida Bueno, Mariano Claramente con las características que leímos al principio En el perfil Podríamos decir que tiene sentido lo que dice Ahora todos, ¿qué pensamos de Mariano? Está errado Está errado ¿No? Bien Seguimos con... De su manera De su manera Ahora vamos a opinar un poquito Seguimos con la manta ¿Quién quiere hacer la manta? Ahí está ¿Amanta? Sos un antiguo ¿De dónde sacaste esa idea tan rara? El sábado El sábado Nunca ven La plata Se queda en la cuenta Y se va acumulando para cuando la necesitas Yo utilizo mi tarjeta de débito Para hacer mis compras O para retirar plata cuando necesito pagar en efectivo Bien, mandale, contesta Y tenemos a la tercera persona Que es Feli ¿Qué dice Feli? ¿Quién quiere leer de Feli? Feli Allá Perfecto Creo que los dos tienen razón Yo prefiero algo intermedio Voy retirando la plata de a poco para tenerla en casa Porque prefiero pagar en efectivo Cuando se termina, vuelvo al cajero No me siento cómoda pagando con la tarjeta Creo que así no controlo tan bien mi dinero Perfecto Mientras van pensando con cuál de estos tres personajes Se sintieron más identificados en esta respuesta Les hago un paréntesis de la actividad ¿Se acuerdan que al principio Las chicas de los chicos Sofía y Uli Plantearon que Para yo en realidad lo contigo también Que tenían que firmar la hojita Porque era como un permiso de una autorización de imagen Y que después íbamos a pedir unos voluntarios Para que grabaran un videíto Unas preguntitas que iban a hacer ¿Quién se anima para ser ese voluntario? Acá te van a hacer unas preguntitas acerca del taller ¿Ahora? No, no, un ratito Pero es para saber Para tener idea de quién es ¿Vos te animás? Bien, vamos Soy feo pero no es para tanto No, 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 no No, no, no Una, otra voluntaria que quiera Además de... ¿Cómo es tu nombre? Olga Olga Además de Olga ¿Tu nombre? Fue un discurso Beti Beti ¿Dos más? ¿Querés o ya con dos? ¿Un discurso más? ¿Uno más? ¿Uno más? ¿Queda más? ¿Hay de más que quiera? Para de su pay Para de su pay Acá 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 que todos los negocios están obligados a censar tarjetas de ley si no se cumple ¿quién tiene la obligación de hacer un acuerdo? ¿quién tiene la obligación? ¿quién tiene la obligación? eso no propone la obligación si eso se cumpliera tendría que tener un centavo en mano eso es real hay números específicos donde uno tiene para denunciar en este momento que permite poder denunciar este tipo de situaciones porque nos encontramos con eso como si puedes encontrar con un montón de otras cosas que se deberían cumplir y no se cumplen y es importante y es importante que también se lo deberían aceptar incluso una brutería no dejas de un comercio pero bueno no nos vamos a meter en eso porque se nos va el tiempo debo que seguir con esto bueno bien sigamos ¿con cuál de los sí? sí esto es más bien el sindicado para el congreso nosotros pagamos la mínima no podemos manejar plata en el congreso sí hay que administrar un montón para que la mínima rica hay que salvar un montón para que la mínima rica que estamos haciendo y bastante clara vamos ¿qué? muchas gracias ahí el soporte de papel vamos a poder darles y vamos a tener un momento para quienes no utilizaron cajero automático van a tener un momento para tenemos los simuladores ahí y queremos aprovechar el tiempo para utilizarlo así que avanzamos un poquito más rápido y le vamos a meter más a pausa un poco lo que acá pasaba con Mariano Amanda y Feli nos encontrábamos con una situación donde que justamente hubo como un rechazo frente a lo que le sucedía a Mariano en lo que él decía que él sacaba toda la plata sabemos que la plata en la caja de ahorro no tiene una fecha de vencimiento yo puedo cobrar ¿sí? y puedo dejar la plata ahí y puedo no tomarla lo que sí le puede llevar a pasar es que que se devalúe perfecto ¿por qué? porque la plata está ahí ahora ¿es lo mismo que yo la tenga en una cajita en mi casa? sí es lo mismo ¿dónde es más seguro? en el banco ah, no sé ¿saben por qué? ¿saben por qué es más seguro? ¿saben por qué es más seguro en el banco que en mi casa? si la casa se prende fuego ¿alguien te va a devolver la plata? si se echa si tiene si tiene un belferro y te agarró la caja y te confundiste y vino una inundación y pasaron mil cosas ahora yo les hago una cuenta si al bajo está la plata ahí quieta esa plata que nosotros pensamos que está pero en realidad es un poco también virtual porque la tarjeta de débito cuando la mueve podríamos decir que nos está moviendo la plata se arrancó y se rompe y se prende fuego la estructura se tiene que hacer el banco no 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 vamos de a poco vamos de a poco con manos levantarnos varios quiero aparte con la tarjeta la tarjeta de débito vos vas a hacer las compras y tenés descuentos y con efectivo a veces no tenés bueno eso es otra cosa no bueno eso es un buenísimo yo la compro la tengo con la tarjeta de débito tendemos a ser verborrágicos si y sabemos muy bien quien saca toda la plata del banco y quien no la saca eso trasciende si y trasciende los amigos que les gustan a trabajar si entonces ese individuo está muy expuesto claro porque sabes que cuando se usa la plata vos lo ves en Casapiano ahí en la avenida Santa Fe yo lo veo en el barco como lo dice el tipo lo sigue con una moto y te la roba exacto exacto yo ni siquiera ni siquiera saco del banco con su nombre Mario bueno lo que dice acá o lo que dice más allá de los descuentos de la tarjeta de débito ni siquiera saco del banco ni siquiera saco de un banco porque cariño te da foto te da farmacéutica te da y ahí no sabes si sacaste o no sacaste bueno no importa más allá de los descuentos de la tarjeta de débito es importante destacar la diferencia de que acá es alguien que me está pidiendo la plata y se está haciendo cargo y a ustedes es un derecho ¿si? es un derecho así como él dijo no pero yo tengo la ley de que tienen que tener tarjeta de débito en todos lados es un derecho para ustedes como ustedes lo sepan es un derecho a hacer o cumplir si? lo que estamos hablando es un cuenta a sueldo que queda acá en completo tengo que escribir pero bueno este bien bueno y que más pasa con esta cuenta a sueldo yo esta cuenta a sueldo para exceder ese dinero yo tengo que hacer la fila del banco 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 usamos la tarjeta ¿qué más? cajero automático allá me dijeron que cuando llega el día del cobro alguno de ustedes iba hacia el banco hacia la ventanilla y retiraba la plata ¿sí? lo hacen porque no se animan al cajero automático o porque porque no saben manejar la tarjeta bueno a ver allá ella ¿cómo es tu nombre? Yolanda Yolanda vos me decís que si haces eso yo hago eso no tengo nunca he tenido tarjeta de crédito de débito ni de crédito ninguna de las cosas ya tenés de débito saqué ahora hace dos meses por los viajes claro me dijeron no, no vayas con plata lleva la tarjeta creo que dos veces la usé una vez en el norte y otra vez en la costa pero con ayuda de alguien el problema es nosotros manejarla yo en realidad no me siento segura como dice hace rato todavía estoy con señales de huma digan que estoy aprendiendo ahora a poder vencer y estar en computación bueno por eso estábamos ahora lo que decíamos era que íbamos a practicar a hacerle cuenta aquí en total no pasaba nada con esas tablets que tienen un simulador de caspero para que pase que puedas aunque sea un poquitito de acá perderle un poco de miedo al caspero porque no hay problema si te equivocás con la tablet no pasa nada no pasa nada la vez escuché que se me quedó la tarjeta pero yo digo no la llega a pasar es un norteado porque están esperando todo el día claro por ejemplo vamos a eso cuando yo tengo mi tarjeta y llega el día en que quiero ir a cobrar y quiero ir a retirar plata del cajero ¿no? acá es que la mayoría usaba cajero recién me dijo que la mayoría va el cajero ponemos la tarjeta y ¿qué pasa? ¿qué me pidieron a mí para poder ponerlo? la clave ¿la clave yo se la puedo contar a todo el mundo? no es secreta es secreta se la hacen cambiar cada tanto ahora por ejemplo si yo estoy en la fila me toca mi turno voy pongo la tarjeta puse la clave mi clave es 2, 3, 4, 5 por ejemplo yo pongo 2, 3, 4, 5 porque estoy segura que mi clave es 2, 3, 4, 5 la pongo una vez puse la tarjeta puse la clave 2, 3, 4, 5 y me sale clave errónea no es mi clave yo estoy segura y soy cabezadura soy de Sagitario y soy muy cabezadura si me clavo pongo pongo de vuelta la clave porque yo sé que es 2, 4, 5 pongo 2, 4, 5 otra vez errore la clave vuelvo a intentar una vez más y te lo explico claro la tarjeta y yo yo soy cabezadura y estoy segura pero por ahí me equivoqué por ahí me olvidé un número por ahí pasó algo ¿podés poner bonificar ahí? ahí lo que puedo poner es modificar el bien modificar la clave no no se lo pudiste acceder todavía intentando entonces ¿qué pasa con esa tercera vez si yo por cabeza dura la vuelvo a ponerlo? lo que es lo que es no uno se asusta uno empieza se me va a quedar ¿qué hago? no voy a poder cobrar mi madre se va a quedar el banco con la plata lo primero que me dicen cuando pasa eso no pasa nada de última si estamos y ahí estamos en horario bancario y en el mismo momento vienen y me la dan o de última paso al otro día y me la devuelven entonces no tengamos miedo si pasa eso porque en el banco queda nadie me puede tocar esa plata cuando abren los cajeros dan las tarjetas que están todas las tarjetas y ahí me la devuelven es importante que sepamos que el banco y hoy en día todo el sistema digamos financiero y como está planteado nos protege de alguna manera y es importante poder como cuando antes hacíamos la diferencia del juego y las cosas como van cambiando los juegos cambiar hoy los chicos juegan con la tablet uno se va adaptando la tecnología va avanzando y se van creando lazos y vamos aprendiendo como seres que somos que aprendemos entonces generamos cosas nuevas y a partir de ese aprendizaje vamos como evolucionando digamos podríamos decir entre muchas comillas entonces este sistema está pensado justamente para ahora después sucede que podamos llegar a tener derechos o leyes que no se cumplan obvio que puede pasar porque no dejamos de ser seres humanos que vivimos en una sociedad que nos comportamos de muchas maneras pero si es real que este sistema relativamente nos protege un montón de maneras de seguridad que ahora después ya lo vamos a charlar a nivel cajero ahí está y hasta incluso tenés una cámara de seguridad tenés un montón de otras cosas para poder llegar a un punto donde realmente corra riesgo yo simplemente yendo a sacar plata perdón ¿qué ibas a decir? yo quería preguntar yo quiero modificar mi clave la tarjeta el tarjeto si puedo ir directamente poner la tarjeta ahora en el simulador vamos a poder ver todas esas opciones y vamos a ver parte por parte y va a estar esta opción de la gestión de claves que no solamente va a ser para la tarjeta sino también puede ser hasta incluso para las con bancos yo les quería hacer una pregunta antes de entrar en lo que es el macajero automático y todo eso quería preguntarles porque salió un montón así lo cerramos el tema de la tarjeta de débito para retirar digamos dinero de la cuenta sueldo estaban hablando y decían que obviamente podemos reterarlo por el cartel de débito la tarjeta de débito ¿para qué sirve? para comprar ¿qué más? para retirar plata de su comercio para retirar plata ¿qué más? para pagar para pagar bien es como nuestra plata virtual sabemos que funciona con DNI ¿no? bien ahora ¿yo necesito el DNI para tejer automático? no 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 porque es como una computadora con la cual yo voy a romperar ¿estás de acuerdo? para ahí ya tendremos otro sistema y después aparte que ahora vamos a entrar o lo decimos a la rapito super rapito ahora entramos en lo que es cajero automático y nos ampliamos ahí todo tipo de detalles pero ¿qué es home banking? que es importante ¿por qué se llama home banking? es como el banco de picasa ¿sí? en un portal ¿alguien de acá alguna vez utilizó o utiliza con banquillo? bueno les paso a contar brevemente para quienes estén interesados no es necesario ni es algo que digamos se obliga y demás pero si hay personas que utilizan cotidianamente una computadora o internet tienen que saber que se pueden hacer las mismas operaciones que hago en el café automático las puedo hacer también en las con banquillas claramente no me va a impedir no voy a retirar dinero no voy a retirar dinero pero si puedo por ejemplo depositarle a otra persona que sería una transferencia que sería también adherir un servicio automático pagar servicios o cargar la sube sacar un plato es hacer un listado de todos los movimientos que tiene mi plata que a mí me depositan a mí me depositan un día específico y esa plata que claramente no tiene fecha de vencimiento y la puedo dejar en la plaza puedo hacer lo que quiera entre eso si lo quiero poner en un plazo fijo pongo a la con banquilla con una clave de usuario como si fuera un mail que eso se gestiona a través de los medios que ahora lo vamos a ver y puedo incluso decir bueno yo esta plata estos 3.000 4.000 5.000 20.000 lo que sea lo destino al plazo fijo esto lo destino se lo deposito con esto pago el alquiler entonces yo también lo pude hacer desde mi casa era simplemente nombrar que existe y aparece bajo un banquilla ¿como? 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 todo podés hacer todo todo lo que implica hoy en día cada vez hay más maneras de pago y aparecen nuevas como no sé salón mercado pago cada vez hay más para que tengamos menos plata en el bolsillo ¿si? y eso a nosotros nos deja de exponer tanto de alguna manera y nos protege y es importante saber que información así la utilicemos o no ¿si? bien pero para antes ya bajo un banking y no necesariamente si yo tengo una cuenta suelta tengo que usar bajo un banking si es importante entrar en lo que es cajera automática ahora hay una cuenta más con banking que también están las aplicaciones en el celular el home banking también es la aplicación del celular sería casi es lo mismo puedo hacer todo lo que yo es que hay que ir al banco igual al cajero para sacar las claves no 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 si para que te pongan la clave si las coordenadas también es para la transferencia y demás pero todo lo que contó yo de la computadora se puede hacer o de todos los bancos tienen hoy aplicación de celular si se amaña ¿no? a esto sumo importante que no dije y me parece que no dijimos que es importante decir que la cuenta sueldo que ustedes perciben tiene un número de cuenta ¿no? ¿estamos de acuerdo? es el número de cuenta así como tiene claves y demás también hay un número específico que es el CBU la clave uniforme bancaria que también tiene un alias que es un nombre que se implementó ahora porque es un número que es muy muy largo muy real muy largo pero ese número es el que a ustedes les habilita que alguien les deposite como sea exacto yo si le doy mi CBU y lo dejo tirado en el piso es ¿sabes con ese número? a mí me pueden depositar llenarme de plata pero no me la pueden sacar son los números y las claves que tenemos que poner cuando nosotros elegimos el número cuando nosotros elegimos nuestro piso nuestra clave ¿qué cosas nos decían nos aconsejaban que no pongamos? la fecha de cumpleaños ¿qué más? números seguidos números seguidos como 1, 2, 3, 4 el número de la casa ¿y por qué no podíamos poner eso? es más fácil es más fácil de que me lo adivinen entre comillas o sea, no tenemos tantas billetes claro, pero si ya no me roban la billetera me roban la billetera y va con mi DNA en el DNA figura mi fecha de nacimiento figura mi domicilio mi número entonces para evitar esos números es que pasa esto es lo que decíamos antes cuando el cajero se queda con mi tarjeta por decirlo así también tiene que ver con una medida de seguridad porque si alguien que no soy yo está poniendo la tarjeta está poniendo mal la clave solamente la va a poder poner mal dos veces no va a poder probar más de dos veces porque el cajero se va a quedar con la tarjeta ¿sí? son medidas de seguridad tenemos la segunda pantalla del cajero que dice transferencias y depósitos claves otras operaciones extracción adelanto consulta pago mis cuentas recarga de celular si yo quiero sacar la plata de mi de mi de mi población ¿cuál les parece que podría ir? extracción adelanto extracción adelanto apretamos extracción adelanto adelanto extracción adelanto o extracción rápida iría lo mismo sí, sí, sí con cualquiera de la dos va extracción adelanto y dice cuenta especial en dólares cuenta corriente en dólares caja de ahorro en dólares cuenta crédito cuenta especial en pesos cuenta corriente en pesos o caja de ahorro en pesos caja de ahorro en pesos entonces apretamos caja de ahorro en pesos y acá aparecen los importes ¿no? 100, 200, 300 700, 600 500 u otro importe yo quiero sacar mil pesos yo quiero sacar mil pesos para el momento entonces voy a otro importe y pongo mil pesos o ponen el importe que cada uno quiere sacar ¿sí? ¿cómo nos pone apretas? apretas la multiplicación de dólares ponemos mil pesos ponemos mil pesos ¿y a dónde apretas? confirmar el importe el verde sí ¿les cuento? sí como dicen hay que leerlo porque no tengan miedo de equivocarse el cajero nos va guiando el cajero va hablando solo casi y nos va llevando para hacerlo confirmar ¿apretas? ¿por qué te parece el titlado? bueno sí confirmar el importe ¿están todos? después dice ¿desea obtener el comprobante de la operación? ¿a mí me sirve? ¿o fue el sí? ¿están? retiro el dinero no estaré dándome dinero retiramos el dinero retiro el comprobante y me voy